Yo no vi las flores marchitán Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar Ese amor tantas veces Oh, no Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Yo, como yo No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video